Repetimos la información, Miriam Mayela está preparando budín, ingredientes, 20 panes, leche, le está poniendo vainilla, un huevo, 100 gramos de mantequilla, pastas y azúcar al gusto, lavarse bien las manos y chapear, su asistente Julio César, que no se lavó las manos, yo soy poco de dulces, es poco de dulces su asistente, también es tamalera, de chincha, hace tamales de chancho y tamales de pollo y últimamente está haciendo tamales de pericote, está mal entonces, como se metió un pericote acá, los tenían locos en la noche, que tienes que decir, usted está preparando budín, que está muy buenazo, buenazo de comentario, ¿sabes cómo ha muerto? chancado por el gas, porque le ponían trampa, una sonrisita, yo la hizo para qué?